backbeat no tengo la música y estamos aquí en bomberman friends y bueno chicos aquí llegó un suscriptor mío que ahora mismo me ha dicho no sé si es suscriptor todavía pero lo que sé es que lo acabo de conocer ahora mismo y me metió por casualidad en una partida privada y bueno 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 yo soy un plazo así que voy a ganar rápidamente bueno no creo que me pagan así que chupa chupa uuuy que molemos todos tonto que es tonto vale ya está mira que es tonto mira que es tonto vamos a ver esto solito he muerto yo he muerto no tío bueno le voy a decir a Brian que ya estoy grabando un vídeo vale ya le he dicho que estoy grabando así que ahora mismo va a decir hello a la bitch hello a la que te pasa que te pasa que te pasa está muerto ya y murió y murió y murió no quieres cogerlo ya lo cojo yo Gracias, que amas Yyyyyyyy Uh, mira que chulo se pone el El de Niscos Y muere tío, y muere Que épico, muere Muere, me ve y muere Porque este tío es un proazo jugando, ¿no? Pues bueno, a veces Bueno, yo soy Seiten, ¿vale? Yyyyyyyy Yyyyyy Bueno, no se que le ha pasado a Brianks Pero bueno No tengo ni idea Uy Adam, tu número Adam, tu moreno Adam, tu moreno Ese es mi esta En serio, Adam Tu moreno En serio, tío Ha tardado una hora en decir cómo se llama en Instagram Ay, me aburre Ay, ya me tengo sueño ya Bueno, wow Voy a intentar grabar un millón de vídeos esta noche No voy a dormir No voy a dormir nada Os lo prometo Y para que veáis que es verdad lo que estoy diciendo Voy a grabar vídeos así a punta pala Para que veáis que es verdad lo que digo No voy a dormir nada Ni un poquito Porque ya soy un chulo de playa Y me muero Y me muero porque este juego es muy hardcore Yyyyyy Tio, mira que soy noob Mira, me voy a poner en modo Satan CCC6 Porque estoy siendo ridículo ya ¿Pero qué le pasa a Brian? ¿Tanto tarda en hablar? Bueno, 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 bueno Se está poniendo interesante la cosa ya, ¿eh? Se está poniendo interesante Yo creo que este tío va a morir ¿Qué va a hacer? Uy, el video va a morir No, no, no Hay que ser muy pro No, no puedo No puedo Bueno, voy a subir ya el video Venga Ya voy a subir el video Voy a subir el video, chaval Voy a subir el video Así que déjalo en one like Que se muere Muere que ya, fucking bitch Y se murió Ella murió Bueno, ha hecho que dejar un buen like Y suscribiros a mi canal Adiós Que no sé si pongo que estás dentro Al Nacho de la firma que te voy a subir el video